Un saludo muy especial para todos los lectores de quinique.com, bienvenidos a ¿Qué pasó hoy? Haremos un recuento de las noticias más importantes de este 23 de julio. El presidente Juan Manuel Santos anunció que suspendió la búsqueda del Galeón San José y este proyecto quedará en manos del presidente Iván Duque. En tendencias, WhatsApp anunció que ya se encuentra disponible una nueva actualización donde la novedad está en el reenvío de mensajes. Los deportistas colombianos tienen un total de 64 medallas, convirtiéndose en la segunda delegación en la tabla de medallería de los Juegos Centroamericanos del Caribe. El presidente electo Iván Duque anunció que la ingeniera industrial Susana Correa será la directora del Departamento para la Prosperidad Social. Para conocer más sobre esta y otras noticias, no olvide que nos puede seguir a través de todas nuestras redes sociales. Estamos como Quienique en Facebook, Twitter e Instagram. Quienique.com, el placer de saber, ver y oír más. Gracias. Gracias.